La canción sonó Llega, tu perfume entra Queda, en la tarde deja que la mire Para entrar el sol Verla en la ciudad Va riendo al despertar Y la mañana se va Le va tirando algún piropo al sol Y otra vez se durmió Y la mañana se va Le va tirando algún piropo al sol Y otra vez se durmió 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 Juega Juega Entra a luz y mira Baila Con la brisa fresca en la mañana Que la ve reír Abraza En tu hombro sueña Canta Una canción le suena La tararea Para descansar Para descansar Verla en la ciudad Va riendo al despertar Y la mañana se va Le va tirando algún piropo al sol Y otra vez se durmió 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 Y nace el príncipe azul Y otra vez Se duele Y la chiquita eres tú Y otra vez